Hoy es viernes, esto es No Culpes en la Noche y tenemos otra invitada muy especial, la Chola Chabuca, que acaba de llegar del circo rapidito para contarnos de qué tiene, cuáles son las sorpresas. Estoy nervioso, porque acá estaba la tigresa, estabas tú y parecíamos un grifo. 58, 60, 84, una cosa espectacular. ¿Pero qué has dicho? Amor, te conozco de chibola, no me hagas hablar. No, yo sé, yo sé que me conozco de chibola, pero ¿qué has dicho? Que no escuché bien. Que parecíamos un grifo si nos quedábamos las tres. ¿Por qué? ¿Yo 84? No, tú eres esa que es esta refinada, o sea, cada uno los combustibles. Yo vengo con la llama encendida, vengo con el corazón feliz, celebrando un gran éxito. Son más de un millón doscientas mil personas que han visto el esfuerzo del circo de la Chola Chabuca y lo sigo celebrando en Plaza Norte, es un espectáculo calificado, no solamente por quienes me acompañan y se juntan en este proyecto, sino además que me permite reencontrarme con lo que me movilizó inicialmente a hacer circo, ¿no? O sea, imagínate, música en vivo, colectivo Circo Van, con sonido a rain, tenemos a un grupo de diez chicos que son los circonautas que han pasado su arte por la tarumba y por diversos festivales internacionales. ¿Y cómo está yendo la temporada? ¿Súper bien? Impresionante. Lo único lamentable es que tenemos que competir con espectáculos que no son de circo. O sea, no todo lo que se pone bajo una carpa es circo. Y no todo lo que se dice que circo lo es. Por supuesto. ¿Cuántos años tiene el circo de la Chola Chabuca? 14 años. ¿14 años? ¿Y el espectáculo qué trae? En la primera parte, por ejemplo, en esta oportunidad tenemos los fines de semana a Tatiana Stengo, que hace Choléfica, que hace un personaje así sorprendente. Ahí tenemos las imágenes. Esa es Tatiana, ¿no? Sí, linda la Tatiana. Pero qué linda caracterización. Bueno, es un trabajo de... En el vestuario, por ejemplo, hay nueve texturas. Y ahí está diciéndole... Diciéndole a los niños que... ¿Con cuánto tiempo de anticipación preparan ustedes este espectáculo? Un año. Ahorita ya estamos viendo el del siguiente año. Claro. Y eso se explica... Eso explica, perdón, el hecho de que la cola de gente que acude al circo de la Chola Chabuca le dé de verdad la vuelta a la carpa. Es un éxito. Pero es más que eso. Yo siento que es la generosidad de un público que sabe que nosotros ofrecemos un producto accesible. Nuestra entrada más económica es 10 soles para el niño. Y considero que para mí es una forma de romper ese vidrio que es la televisión y llegar a un público. Mi carrera, la gente a veces se olvida porque se queda con el marketing o el personaje. Yo estudié pedagogía teatral. Esa es mi carrera. Y mis primeros pasos fueron dados en la educación especial. A través de grupos de niños especiales a los que enseñábamos teatro. ¿Eras profesora de niños especiales? Por supuesto. Esa es la formación, el nicho donde empieza mi chamba. Sin haber hecho también estudios en algún momento de educadores de pares en calle con UNICEF y otras instituciones. Entonces, de ahí viene ya que el Ernesto Pimentel, que me escribe muchas cosas, estudió en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático. No terminó, no le voy a decir ni licenciado ni doctor, pero todo eso se plasma y llega a una posibilidad en la que siento que puedo dirigir, producir, actuar, interpretar, soñar, vivir. Y eso es el Circo de la Chola Chabuca en Plaza Norte. Qué bueno, qué bueno que te esté yendo súper bien. ¿Qué opinas de la tele ahora? Que la tele está involucionando, que la tele está buscando situaciones donde ya no importa tanto quiénes están, sino qué les está pasando. Te doy un ejemplo claro. Tú inauguras tu salón de belleza. La nota es, más bien inaugurar su salón de belleza. Pero si una señora se infecta su uña, son cuatro días de titulares. Esa es la proporción. Te lo hago más fácil. Está un poquito exagerado, ¿no? No, es tal cual. O sea, por ejemplo, podemos decir que tras la historia de Editha Guerrero, hay una familia unida que demuestra cuánto se puede conseguir identificándose con un pueblo. Pero tras su tragedia, de pronto hay una situación que crece y que no sé si alienta a ese ícono popular llamado la cumbia. Yo no critico, simplemente estoy diciendo que de alguna forma hay situaciones que nos quedamos en la anécdota. ¿Es una cortina de humo, tú crees, lo de Editha? No, yo no creo en las cortinas de humo. Yo creo que las cortinas o son cortinas o no son cortinas. Son manteles. Sí. No, yo siento que digamos que hay noticias que en los mismos medios a veces nosotros somos parte. Decimos, esto es lo que la gente le está interesando, ¿no? Este tema, este capítulo, esta novela cercana, próxima, y se va desarrollando. Y yo no veo que haya algo malo. Lo que estaría mal sería que no dé espacio a estas otras opciones de la realidad nacional, de lo que nos interesa, de ver el mundo más allá de nuestra frontera. Ahora, hay algo importante, yo creo, como comunicadores, y te cuento, ¿no? Uno ve la sintonía, bueno, América Televisión y Canal N han liderado la sintonía durante Fiestas Patrias, con el mensaje y todo. Pero hay una situación. Pero te digo otra cosa, perdóname, Chabuquita, el rating igual es bajo en comparación a otro tipo de productos. Sí, sí, pero vamos a hablar. Y yo siento que como que un poquito también de... Pero hay una situación. Cuando tú ves el despliegue de América Televisión metiéndose dentro de un tanque, estas tomas aéreas, y sobre todo la calidad y la calificación de sus comunicadores, yo creo que ahí se valida. Nosotros, yo siento que lo que se ha subrayado mal son los índices de audiencia. Los indicadores de audiencia son referentes para quienes invierten en la publicidad. No, ninguno de nosotros como televidente dice, yo veo este producto porque lo ve más gente. Yo veo esto porque me identifico, porque me gusta, porque me provoca, porque lo acompaño, porque lo conozco, porque lo sigo. Entonces, el rating en realidad es una herramienta de medición anexa a la publicidad. No tiene que ver básicamente con el contenedor. Y desde ahí, yo por ejemplo, en estos 20 años ininterrumpidos de televisión, te puedo decir que he logrado índices superiores a un partido de fútbol y que he logrado dormir tranquila, chola chavoca, con lo que hizo ese día. Y eso valida mi trabajo. Yo siento que hay situaciones en las que prefiero no tocar temas donde no tengo o la capacidad o la visión o la posibilidad de darle el sentimiento correcto a lo que estoy tocando. Cada persona, cada tema es tu libreto. Y algo que mucha gente no sabe, y también se ve así, es que el rating diario es una clase de antropología social también. Porque de alguna manera, como está diversificado y todo, te va enseñando hacia dónde va la atención de la gente. Es un instrumento que yo creo que podemos utilizar seguramente mejor los comunicadores, pero que sin duda también expone a la sociedad a través de estas cifras. Pero hay trampitas, pues. Por ejemplo, un programa sin cortes comerciales. Bueno, hay trampitas. Que tiene audiencia. Hay trampitas. Y que de pronto no tiene un solo auspiciador que se juegue por él. Y de pronto compite con el momento en el que el otro tiene una pauta publicitaria porque tiene reconocimiento y respaldo. Te pregunto, ¿dónde está el negocio? Te pregunto, ¿dónde está el objetivo? Yo prefiero honestamente un producto permanente, que sea la calidad de principio a fin, algo que me dé un sobresalto de no sé a dónde va a girar. Ahora, yo lo que sí sé es que los productos buenos siempre tienen acogida. Y por eso tú tienes 20 años en la televisión y por eso estás aquí conversando con nosotros. Porque además del programa de la televisión, tienes un circo y muchos otros proyectos. Y quiero permitirme anunciar, si me dices, por favor. Estoy haciendo una convocatoria para buscar nuevos comediantes. Good Night Chabuca, que fue el reality. Vuelve, ¿no? Vuelve. Vuelve con una segunda temporada. Vuelve con una segunda temporada. Ya viene la gran final que nos ha permitido conocer monologuistas, contadores de chistes, personajes. Pero, ¿sabes qué? Yo siento que soy una persona en construcción. Y parte de ello es que me dejen sorprendernos. Déjenme invitarlos a Plaza Norte. En Teletiquet están las entradas desde 10 soles. Mañana tenemos tres funciones. 3 y 30, 6 y 30, 8 y 30. Y el domingo 4, una función súper popular que hacemos gracias a un diario muy importante que me permite que todo el circo, incluyendo los palcos, esté accesible para todo mi público a 10 soles. Muy bien. Hacemos una pausa y regresamos con más. Anda pensando qué me vas a regalar. Yo mi macetero no te lo regalo, pero lo voy a recoger. Escúchame, pero la tigresa dejó el guante. Pero tú sabes que eso en otra época hubiera sido una afrenta. ¿Ah, sí? Sí, bueno. Te dejaré mi sortija, pues. El brillante, brillante, llegó por fin. Vamos a la pausa y regresamos. Muy bien, estábamos aquí hablando de televisión. La chola Chabuca y yo. Tú me pones en aprietos, amor. ¿Yo por qué te pongo en aprietos? Yo no estoy en la lista, pues. No, pero eres un personaje. Soy lista nomás. Qué linda. No, pero eres un personaje, caray, que así como la tigresa tiene mucho que contar. Por cierto, me dejó este libro para ti. Lo que pasa es que la tigresa, sabes que yo fui su madrina, ¿no? La tigresa del oriente es un ejemplo. ¿Te ha maquillado también? Hemos compartido muchas veces, te cuento. Ella era caracterizadora de Carlos Álvarez y ella siempre cantaba. Y un día yo tenía mi programa de combi y me lo dice, ¿podría ser mi madrina Chabuquita? Yo le dije, por supuesto. Es que me han dicho que no. Yo le digo, ¿pero por qué no? No, yo siento que la única tara que podemos tener en la vida para no hacer algo es el miedo. El miedo, dijo alguien, que es la mayor discapacidad del mundo. Es el miedo el que no te deja avanzar, que no te deja soñar, que no te deja intentar. El miedo paraliza. Exacto, de eso se trata. Entonces yo no me arrepiento. Con aciertos o sin aciertos, la tigresa es una mujer que de sí misma ha hecho lo que ella quiere. Ahora, y la historia de ese Ernesto también es interesante, ¿no? Pero yo, mira, yo siento que lo mejor de Ernesto no se ha dicho y lo peor tampoco. Sí, eso lo leí acá, está en los apuntes. Todavía no se dice. Sí, siempre lo digo. Pero me sorprendió, por ejemplo, que el Ernesto trabajara desde tan chiquito. Hoy sí, pero no tenía otra opción. Bueno, la mamá la perdió a los 12 años, ¿no? 11, y el papá los... y por ahí, ¿no? Mira, hace poquito estuve en el foco, el foro de cooperación para la mujer. Y justamente Chola Chabuca... Y si tengo que hablar en tercera persona, pues tengo que decirlo, ¿no? Yo comencé a decirles la visión que yo tenía de haber andado los zapatos de una mujer y de un hombre. Y yo sentía que si de verdad yo existiera, si la Chola Chabuca de verdad fuera mujer y fuera andina, no hubiera tenido el éxito que ha tenido. Hace 20 años atrás, Mabela, me decían, te puedo decir Chola. Porque sentían que era un ensuelto. Cuando yo empecé a ser la dueña de mi espacio, de mi destino, la figura andina era puesta como pobre, sucia, subrogada a otros. Y eso es un poco lo que yo traté. No fue una cuestión espontánea ni planificada tampoco. Yo te quiero decir que fue una forma de resolver cómo yo enfrentaba mi respeto y admiración por cada una de las mujeres que han contribuido en mi vida. Y eso se nota. ¿Te gustaría ser mamá, Cholita? En realidad, yo te voy a contar que me he ligado las trompas, amor. ¿Qué? Me he hecho dos lazos. ¿Tan jovencita? No, es que... ¿Por qué? Es que la verdad es que una tiene que escoger. Yo creo que la soledad... Mira, una cosa es estar sola y otra cosa es estar abandonada. Y ambas cosas eres tú frente a tus circunstancias. ¿Yo? ¿Y qué haces con ella? No, estoy hablando de mí misma. Allá. Pero estás abandonada, Cholita. No, yo digo yo... No, pues que... Lo que te quiero decir es que la soledad tampoco debe ser cuestionada. O sea, no todos tenemos el paradigma o el antecedente que yo quiero esto, mis 42 hijos, 8 perros. Cada uno tiene su propia historia y debe luchar por ella. Sí, sí, debe tener eso. Eso yo también creo. Es tu vida finalmente, ¿no? Yo siento que a veces es bien soberbio cuando uno dice ya alcancé lo que quería. Sí, es que nunca alcanzamos en realidad. Porque la vida continúa y siempre, como dijo además también aquí la tigresa, caramba, siempre debemos soñar, soñar hasta el final. Entonces que yo, a veces se ríe, la milusca que es mi manager, dice, ¿no? Yo siempre digo que la felicidad no es un lugar al que uno llega, sino una forma de viajar. Es el camino. Sí, pues. Y también a veces digo que la fidelidad no solo es cuestión de equipos de sonido, ¿no? Sí, hay que ser fieles a nuestro compromiso y ser mejores. Y a propósito del camino, ¿cómo avanzas tú con esos zapatos? Uy, con certeza. Pero ya tantos años. ¿Eso qué taco es? ¿Taco 30? No, amor, este vamos a mirar. No, pero ya hace cuánto tiempo te has acostumbrado, ¿no? Este amorcito es más o menos 24, amor. A ver, a ver. ¿Sabes a qué me recuerda? Los patines que usábamos en los 80. ¿Te acuerdas esos sonidos que tenían en el freno acá? Pero mire, esa es una escultura hecha por Ebe Izaguirre. ¡Qué belleza! Sobre una bota de blanca. ¿Cuánto calzas? Este, 36 de mujeres y de hombre, 42. Es bien bonito. Es que quería probármelo. Ah, no, se te lo queda. ¿Ah, sí? Por supuesto. ¡Qué lindo, menos! Yo quería, pues. Sí, ponte. El martes está mi día acá y no voy a tener la oportunidad de poder ponerme los zapatos. Por favor, yo por ti sí me... Yo sí te lo pongo. ¿Sí? Yo sí. Es que yo a la Mávila la quiero. Es que tú no sabes lo hermoso que se siente poder ponerme la garra de la tigresa. Yo era el zapato de la chola. Dios mío, ¿esto es carnavales o fiestas patrias? Mira eso. Por favor. Ya. Por favor, tú toma, pon este lado. No le vaya a pasar lo de Laura Paustini. Además, nos queda un poquito como para que me enseñes a caminar. Yo quiero invitarlos nuevamente al circo de la chola de Chabuca. Por favor, con cuidado nada más. ¿Seguro? Sí, con certeza. Estos son zangos, chola, mira. Y tiene acero en la base. Ya. De tal manera. Sí, pero esto... A ver si me ayudan con el aparatejo este. Tranquila, estamos en vivo, en directo, me parece... Yo calzo 37, ¿ah? Está bien, te va a quedar un poquito ajustado. Sí, sí, sí. No, flojito, ya me di cuenta. Mira, mira, qué lindo su patita. Mira, qué lindo. Qué lindo. Ahí está. A ver. Ahí está. Rastastastas. Rastastastas. No se puede con esto. Siendo las doce. Siendo las doce de los viernes. Es viernes, chola. Permíteme mandar un beso a todos. Recuerden que si toman, no manejen. Nos esperamos mañana en mis tres grandes funciones. Tres y treinta, seis y treinta y ocho y treinta. Entrás en Teleticket. Un beso para mi Ceci, un beso para mi Tati que me está mirando. Y a todos los que nos quieren, esto es... No culpes a la noche. ¡Chau! ¡Pónchale esos zapatos! ¡Qué linda, mira! Rastastastas. Rastastastas. ¡Qué emoción! ¡Qué divertido! ¡Nos vamos!